Gracias por ver el video. Va a contar su trabajo y sobre la creación de este libro y luego ya más en concreto lo que es la mesa que está preparada desde el área de Igualdad de Podemos sobre mujeres y feminismos ocupando otros espacios. Entonces probablemente intencionadamente ha quedado como una mesa aminentemente cultural desde la música, el baile, la ilustración porque comúnmente o hasta hace no tantos hablaba de esos lugares que ocupaban las mujeres en los espacios, en el trabajo, en la política, en el ámbito más social. Pero hay que reconocer también otros espacios en los que hay que darles visibilidad. Entonces casi sin querer este mes nos ha quedado bastante así. Entre un proyecto que teníamos nosotras, que se llama Nosotras, de Mujeres en la Cultura Crítica, esta misma mesa de hoy, pues nos ha servido durante todo el mes. Y esperamos seguir realizándolo, el poder visibilizar las mujeres en el mundo del arte y de la cultura. Pues nada, sin más os dejo con Ana Belén, con Gema y con Verónica y creo que un poquito más tarde se incorpora Lucía también. Nada, ya os comentarán sus espacios de trabajo y de participación. Y a mí me toca la parte de los anuncios de la vorágine. Anuncios de misa. Tenéis ahí la programación para el resto del mes. Todavía nos quedan actividades. Nos hemos vuelto locas en marzo y hemos hecho un montón de... Tenemos programadas un montón de actividades. Hasta el sábado por la tarde tenemos la presentación de un libro también. Más cositas. Esto es un espacio autogestionado, es lo que solemos decir siempre, ¿no? Y como con la venta de libros algo se saca, pero ciertamente no sirve para apagar ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, no cubre todo, pues gracias a la colaboración de la gente es por lo que podemos mantener este espacio y podemos seguir realizando programación y actividades. Entonces hay una cajita ahí súper pequeñita de colaboración, pone Colabora, si no la veis yo os digo dónde está, en la que cuando terminemos, si queréis, pues podéis ahí echar unos huritos o preguntar también cómo podéis haceros aliadas de la vorágine que os contamos en qué consiste, ¿de acuerdo? Y nada, al final imagino que acepten preguntas, así que... Nada, ir preparando las llaves de ya. ¿A no? ¿A no? Venga, que lo disfrutéis. Me ha tocado a mí iniciar esta presentación, pero después de la presentación que ha hecho Carmen, pues no me queda tampoco mucho por decir, ¿no? Simplemente recordar que hace una semana estábamos haciendo el Paro Internacional de Mujeres, estábamos con las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Y una vez más los feminismos desbordamos las calles, ¿no? Cada vez somos más, este año 2017 se puede recordar además como un año histórico, ¿no? Porque sí que se ha visto mucho más movimiento y eso es un buen síntoma de que el feminismo, los feminismos cada vez están más vivos y que vamos copando los espacios tradicionales, como puedan ser los académicos, los activistas, los políticos, pero que cada vez estos feminismos están saliendo más y vamos ocupando espacios que hasta ahora ocupábamos pero no se nos reconocía o no se visibilizaban, ¿no? Entonces un poco el sentido de lo que estamos haciendo hoy es, por un lado, visibilizarlas a ellas, ¿no? Poner en relieve todas esas aportaciones al arte, a la cultura que realizan las mujeres y también poder abordarlo no solamente desde el concepto más tradicional que tenemos de feminismo, ¿no? Ya vemos también como a través de la marcha de Washington, a través de, pues justo después de que Trump fuera nombrado presidente, la propia Angela Davis en ese discurso tan maravilloso que hizo empezaba ya a mezclar conceptos, empezamos a hablar de feminismo ligado con ecología, con antirracismo, con antifascismo, ¿no? Y yo creo que también el arte da para entrar en esos espacios y introducir también esos conceptos. Yo lo único que voy a hacer ahora es presentarlas a ellas cuando llegue Lucía, que está viniendo del trabajo y ya sabemos cómo es el tráfico en Santander, pues la presentaré a ella. Las voy a hacer una pequeña introducción, pues para que sepáis un poco el ámbito en el que se desarrollan y todo lo que están aportando y les voy a plantear una primera pregunta. A partir de ahí esperamos que esto sea algo dinámico y que en cualquier momento, pues vosotras y vosotros podáis levantar la mano, hacer cualquier aportación, cualquier pregunta, cualquier colaboración. O sea, no queremos que se convierta en el clásico tostón en que algunas venimos a este lado a hablar y a soltaros la chapa y vosotras escucháis, sino que generemos un proceso de aprendimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la más cercana, con una de las de casa, ¿no? Ella es Gema, es Gilda y además es componente de Spanish Pisan y dentro de las actividades musicales en las que participa o no se dedica a recuperar las voces feministas dentro de la música, tratando de sacar a la luz a compositoras y a intérpretes de todos los estilos, lugares y épocas y además aderezándolo todo con textos propios, citas de filósofas, de activistas y demás. Luego además está en el proyecto de Juventus Can de Hackel Berris, que es una banda de música, rollo Nueva Orleans, blues, ragtime, swing... Y además interpretan versiones propias dentro de la tradición norteamericana en su mayor parte de los años 30 y 40. Este proyecto además le permite hacer eso que ella llama arqueología musical y descubrir temas compuestos e interpretados por mujeres desde una perspectiva feminista, desde su concepto y desde su contexto, ¿no? Y luego tenemos al lado, compartiendo con nosotras este espacio, alguien que muchas admiramos, ella es Ana Belén Rivero, es humorista gráfica e historicista, autora de dos libros autoeditados que molan muchísimo, si no los habéis comprado, pues estáis tardando, que son Somos pobres en euros pero ricas en pelos del coño y Mensara incorpore Ni tan mal. Y además colabora semanalmente con la revista El Jueves, que igual es ese mayor punto de visibilidad que tiene su trabajo. En su obra ella normalmente nos marca la necesidad de mostrar desde una perspectiva feminista la realidad actual, ¿no? O sea, todas esas cosas que vamos asumiendo como normales en el día a día, pues ella le da a través de sus dibujos ese punto feminista, ¿no? Y, bueno, poco más que decir de ella que mejor lo dice, ¿no? Ese punto de sátira, ese que nos mola muchísimo, además como no hemos podido hacer la presentación antes, pues ella mejor que yo os va a poder contar un poco cómo aborda su trabajo y de dónde surgen, ¿no? Esas historias que nos cuenta. Así que os dejo con ellas y la primera, la única pregunta que espero tener que formular yo hoy es, bueno, pues que nos habléis un poco de esos proyectos, de vuestra experiencia, cómo surge, qué es lo que intentáis trasladar con esto, vosotras mismas. Bueno, yo primero. Bueno, a ver, voy a empezar un poco con el primer libro porque ahora este es otra cosa completamente diferente. Yo he sido dibujante casi toda mi vida, estoy formada en varias artes y, bueno, un momento de mi vida dije, yo no me puedo dedicar a esto porque esto no me va a dar dinero jamás y es una locura. Así que desestimé completamente dedicarme a dibujar, pero un verano así estaba yo que me iba a ir de vacaciones y cogí y en un cuaderno así, en tuntún, hice este dibujo que se ha ido de aquí delante, que es yo y mi coño nos vamos de vacaciones. Esto se supone que, esta cosa te ayuda se supone que es mi coño, ¿vale? Entonces, como tuve un feedback así positivo, obviamente positivo entre mi pequeño círculo de amigos, pues decidí improvisar pequeños dibujos de yo y mi coño, pues las cosas que nos iban surgiendo en los días que estábamos de vacaciones. Así que, pues la cosa, volví a dibujar, que llevo así en dibujar como ocho años y de hecho el dibujo es relativamente torpe en comparación a los diez años de la mejora que he tenido un poco. Y empecé a dibujar, pero para mis amigos no tenía ninguna pretensión de nada. Entonces empecé a dibujar y fija y veo que empieza la cosa a crecer en seguidores. Porque claro, yo no había, yo lo tenía todo en público. Entonces eso empezó a crecer en seguidores y un día me escribo un medio, me escribe yo, lo cojo, y me dice que te queremos hacer una entrevista con esto que estás haciendo tú y yo del coño. Y yo, bueno, pues ya está. ¿Qué te voy a decir? Ahí está, ¿no? Pues venga, adelante. Y nada, de buenas a primeras empezó la cosa a crecer en seguidores, a crecer en seguidores, a crecer en seguidores. Y claro, esto te incentivaba a hacer más historias. Y claro, cuando ya me quedé sin haber, cuando terminó el verano, pues dije, ¿qué voy a hacer ahora? Pues cosas sobre el lenguaje, ¿no? Todas las expresiones en las que aludimos a la palabra coño, que no son pocas, ¿no? Como, a ver, voy a buscar algún ejemplo. Es que llevo tanto tiempo sin abrir este libro. Como me lo rasco a dos manos. Y yo, como soy tan flojera, pues con dos manos, los pies y los dientes, ya, no sé si es necesario. Me lo rasco con dos manos o hacer cosas que no te salen del coño, ¿no? Por ejemplo, deporte, ¿no? Pues no me salen de ser deportista. Y pues empecé así, empecé así, empecé así. Y dije, bueno, pues mira, qué gusto estoy dibujando. Me pasó tan bien. Y fue cuando intenté mover el libro en proyectos editoriales. Y claro, la gente me dijo, mira, hija mía. ¿Cómo estás container, no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Yo, pues entonces dije, mira, a ver, una vez le estás en paro, ¿tienes todo el mundo para autoeditarte? Así, hazte un crowdfunding. Pues hice un crowdfunding. Y, bueno, pedí 4.000 euros y en cuestión de 36 horas me los dieron. Y me digo, ostras, ¿qué te parece un euro? No, 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 no. No solamente me dieron 4.000 euros, me dieron 12.300 euros. Y me digo, ya, la gente está loca. Qué locuró. Y, bueno, pues con eso hice el libro, hice una edición de pelo sintético. ¿Hace que voy a dictar que es de pelo sintético? Con tapadura, hice tapadura, hice camiseta. una línea, saco una línea de bragas y todo, una línea súper guay. Y nada, aquí fue toda mi andadura y nada, toda esta andadura que son tres años que llevo, pues me llevo al segundo libro, que es este, que ni tan mal. Que este en concreto, yo siempre empiezo por las portadas y los títulos, y luego ya el libro va surgiendo solo, ¿no? Entonces este igual, me había dado el dinero ya del libro y, venga, vamos a hacer el libro. Y bueno, este en concreto va sobre, lo he vueltois un poco por encima, porque si no, luego no me lo compráis, sobre la relación que existe entre el capitalismo y la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro peso, de nuestra belleza, de nuestra juventud. Que bueno, es un tema de mierda en realidad, porque se ha excito mucho, pero claro, yo lo he hecho con mis caritas y mis ojitos y, bueno, pues este tipo de cosas. Y ya está. Y estoy en el jueves haciendo cosillas de vez en cuando, y ahí me gano las habichonas, como mediamente puedo. Y esa es mi andadura, hasta ahora. Bueno, pues, cuando Rocío me contactó, yo no tenía muy claro si yo tenía que estar aquí. Porque, y de hecho me decía, ¿y cómo te pongo? Y yo, pues no sé, pues sí, cantar, canto, pero tampoco, pero no me siento ahí como una intérprete. O sea, no me dedico a esto profesionalmente. Componer, empiezo a componer algo, o sea, no encontraba mi sitio. Y al final la dije, mira, a mí lo que me apasiona es la música. Y para mí se han juntado, en mí, en mi recorrido personal, se juntaron dos procesos. Uno fue un proceso personal complejo y difícil, que es la transformación de mi coco hacia el feminismo, en el que sigo, ¿no? Y siento que además es una cosa que como que de pronto cuando te aparece, ya no puedes dejar de verlo así. Y ese proceso fue creciendo en mí, al mismo tiempo que yo no elegí la música, ¿eh? Yo cantaba en la ducha, en mi casa, ni mis padres sabían que cantaban. Y bueno, pues tengo unos amigos que me empujaron, me empujaron. Y es como que yo siempre digo que la música me eligió, ¿sabes? Que yo no decidí, voy a cantar ahora, sino que bueno. Y en ese proceso, pues también me fui, ¿no? Pues se me fueron juntando las dos cosas. En la banda en la que estoy, en Spanish Presence, bueno, es una formación de aquí, buenísima, por aquí hablan los discos, pero no es una banda que tenga una pretensión de a través de las letras traspasar un mensaje o así, simplemente que yo a la hora de ponerme a escribir, me daba cuenta que cada vez me apetecía escribir más desde esa óptica y las pequeñas letras que empezaba a componer, pues yo me daba cuenta que siempre me iba para allá, para esta cosa de contar las cosas desde, con perspectiva de género. Y luego también, pues me lié la manta a la cabeza, tengo nada más aquí hoy a Marisa, que participó conmigo en una movida que hicimos que se llama Las Damas de Salerno, la hicimos durante dos años y fue un proyecto, bueno, que a mí no me gusta hablar del en pasado porque lo que siento no es que esté muerto, sino que está latente, que si alguna vez tiene que volver a salir, saldrá, fue por un 8 de marzo y nos juntamos cinco mujeres que nos dedicábamos a la música, una chica que tocaba la batería, guitarra y voz Macarena, la baterista era Zoe, Marisa Canta y bueno, hicimos ahí un repertorio como que nos encajaba para el 8 de marzo y acabamos versionando a Rosendo Maneras de Vivir, aquello fue maravilloso. Nos pudieron volver a participar con ese mismo proyecto en una de las actividades dentro de las fiestas del orgullo aquí en Santander y el proyecto era súper bonito porque sí que pretendíamos recuperar la voz de las mujeres, por eso se llamaba Las Damas de Salerno, que bueno, Trótula de Salerno, no sé si os suena, fue una tipa interesantísima que editó dos libros de medicina sobre todo obstétrica pero también de cosmética y demás en el siglo XI y formaba parte de un grupo de mujeres que eran Las Damas de Salerno que estaban en una escuela en Salerno, que fue la primera escuela no ligada a la iglesia que permitía que las mujeres consiguiesen titularidad médica. Hasta entonces, bueno, se las reconocía como enfermeras, ayudantes y demás pero esta escuela fue la primera y entonces era una historia tan apasionante que a lo largo de aquel recorrido musical que acababan Rosendo, pues nosotras íbamos contando la historia de Trótula y otras citas de mujeres. Y por ahí pues yo luego he seguido haciendo cosas y lo que contaba Verónica de esa indagación a través de estilos y demás, no es que yo me pase los días haciendo eso, ya me gustaría, pero participé en un proyecto del Centro Cultural Eureka que se llama Los Martes Guagua, que son unos programas de radio que tú puedes ir allí y decir, yo tengo este tema, entonces te dejan ese hueco y fue mi intención, recuperar voces ya no femeninas, sino feministas dentro de la música y eso me llevó a indagar en todos los estilos que se me iban apareciendo, desde el flamenco, la copla, el punk, el hip hop, el rock y bueno, es apasionante y ojalá pudiera dedicarme a eso. Y el último proyecto que tengo está ahí como incipiente, naciendo, no sé, no sé ni cómo contarlo, o sea, lo voy a contar, pero que no sé en qué va a derivar, se llama La Mala Hierba y por esta pulsión que os digo que ha ido como acorralándome por un lado esta transformación cerebral y vital que es el feminismo y por otro lado que cada día me gusta más la música, pues me han ido acorralando ambos y hace un año, va a ser, el 8 de marzo, bueno, preparé una canción que se llama La Mala Hierba y la lancé a las redes. Yo no soy músico, con lo cual mis limitaciones son tremendas, entonces yo voy por mi pueblo, cuando me voy a pasear con la perra, me voy con mi móvil y me voy grabando las melodías que se me vienen a la cabeza y entonces luego cuando ya tengo algo que no me da una vergüenza atroz, pues le digo a mi chico que si es músico, digo me ayudas y él me ayuda pues como a cerrar la armonía de la canción y demás. Y así concursimos esta canción, La Mala Hierba, la lanzamos a internet y bueno, creé una página de Facebook del mismo nombre, La Mala Hierba hace maleza, de contenido, aprovecho esa página para ir recuperando pues la voz de mujeres, no ya solo dentro de la música, sino las malas hierbas, que bueno, pues que ahí están, aunque las arranquen, aunque las quemen, aunque ahí están porque es como imposible, ¿no? No sé si alguien, habéis intentado alguna, si tenéis huerto, jardincito, da igual, en el asfalto de la ciudad salen, ¿no? Las malas hierbas, da igual cuantas veces las arranquen porque quitar la voz a la mitad de la población es imposible, entonces vamos a seguir ahí y por eso me parecía como el nombre ideal. Es un proyecto abierto en cuanto a que a mí me encantaría pues que de pronto más gente como con esta inquietud se sumará conmigo a, yo qué sé, a escuchar la canción y versionarla, rapearla, pasarla por bulerías, bailarla, pintarla, yo qué sé, todavía no sé muy bien a dónde va a llevar eso, pero esa es como así la parte final. Y este es como mi recorrido musical que bueno, está muy en proceso como todo, como todo yo, que no tengo nada tan contundente así que conmigo. Ha habido una cosa en la que sí que las dos habéis coincidido, ¿no? Y es en el hecho de que a través de las redes sociales es como da tirón, ¿no? Las redes sociales pueden ser también un impulso, un espacio en el que los feminismos se pueden vender o pueden hacerse más accesibles que a través de los medios normales, ¿no? De producción cultural. ¿Cómo creéis que las redes sociales han podido ayudar a surgir no solamente vuestros proyectos? Porque ella, bueno, ella contaba eso que a raíz de las redes sociales es cuando empezó a tirar y tú también comentabas eso, ¿no? Pues que subir el vídeo, entonces... Es que yo soy un fraude como feminista. A ver, porque en mi contexto es... Mi madre es la antítesis del feminismo, ¿vale? Mi abuela, pues la pobre, pues lo que le tocó, la vida que le tocó y no tenía... Mi colegio, un colegio de monjas. Bueno, las monjas eran súper feministas, ¿se imaginaron? Mis compañeras eran... La leche. Eh... Luego llegas a la universidad y yo no estudié ni una sola mujer en la historia del arte creo que no estudiaba una mujer. Bueno, en la arte contemporánea sí que hubo algo. En literatura exactamente igual. Creo que una mujer solo. Eh... No estás familiarizada con lo que es el feminismo ni siquiera el término, ¿no? Es como... Y te imaginas que son mujeres que queman sujetadores porque es esa idea que ya han metido en la cabeza y realmente no sabes qué es, aunque lo eres. Y... Porque tu espíritu crítico te ha hecho cuestionar muchísimas cosas y porque te sientes libre de contar lo que quieras y... Y a mí internet me ayudó a entender lo que es el feminismo. Yo diría gracias a las redes sociales y a un montón de páginas que hacen una gran labor de divulgación como puede ser Pícara o como pueden ser Locas del Coño, que por cierto no tengo nada que ver con Locas del Coño, no sé si no he escuchado bien la radio que ha sido un desastre. No tengo nada que ver con ellas. A través de ese tipo de divulgación y todo ese tipo de contenido que se está generando en internet yo estoy aprendiendo constantemente. Entonces yo creo que es lo que está sucediendo ahora, gracias a las redes sociales, que por cierto... Oye, que también es un arma de doble filo porque también está surgiendo una cantidad de cenutrios y de machistas, que es un arma de doble filo también, ¿eh? Bueno, pero es que este tipo de información... Ahora es fácil ser consciente de que eres feminista porque ahora tienes muchísima información en internet a un clic. Antes era como... Bueno... No, o sea, debe... No tienes referentes y ahora puedes acceder a un montón de cosas. Yo también lo siento así porque... Vamos, que lo de las redes, a ver qué me cuesta, que para que algo realmente, no sé, trabaje, creo que tienes que estar ahí como muy pendiente, ¿no? Y bueno, a mí me cuesta un poco, pero sí... O sea, yo me identifico totalmente con... Que para mí es un punto de encuentro de muchas cosas y... Y de hecho a mí me gustaba plantear como la página de la mala hierba como a eso. Es un punto de encuentro sin más pretensiones. Y gracias a eso, yo sí es verdad que me estoy encontrando con publicaciones, con... Con apertura de referentes, con... Diferentes maneras de... De ver el feminismo... No sé, como que es un bullidero ahí de cosas. Sí, creo que las... Las redes favorecen eso. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien o sigo yo tejiendo? Tejo... Tejo... Voy a tejer un poquito más. Antes, hablábamos justo antes de empezar la charla, le comentábamos tanto a Rocío como yo a... A Gemma, que... Pues viendo un poco como... Como poder, pues eso, pues si pasaba esto que está pasando ahora, ¿no? Que se queda la charla un poco en un impas. Y habíamos estado mirando un poco a... Las Ix Mamás, ¿no? Esas mujeres que a principios de siglo en Estados Unidos empezaron a ser pioneras un poco dentro de la industria musical, porque empezaron a hablar de sus problemas no solamente como... Como intérpretes, como música, sino también como... Como mujeres negras. En sus temas hablaban un poco... No solamente de las situaciones personales que vivían, sino que... También hablaban del racismo, de la situación de... La preponderancia de... De los hombres blancos dentro de las radios. Hablaban un poquito también eso, pues del patriarcado y de todas estas cuestiones, ¿no? Y sí que es cierto que... Pues yo es la primera vez que me encuentro con ellas y ha sido, pues a raíz de buscar, pues como... Como hilar, ¿no? Como seguir en esta conversación. Y esto nos ha llevado también a pensar un poco en cuantas y cuantas historias de mujeres que han hecho unas aportaciones terriblemente importantes, no solo en la música, Bueno, en el tema de las artes gráficas, del cómic y de tal... Hace un par de años también pasó en Francia algo importante, ¿no? El salón del cómic de Francia, una cosa así. Había treinta invitados, treinta hombres, ¿no? Y desde las mujeres artistas, feministas, hicieron una campaña de boicot que hizo, pues, que muchos hombres se echasen atrás y demás, ¿no? ¿Cómo podemos hacer...? ¿Me hace genial? Sí. La cuestión es eso, ¿cómo podemos recuperar? Tú, en tu caso, es igual un poco más sencillo, ¿no? Porque tú misma has ido recogiendo esas voces silenciadas, pero, ¿cómo hacemos para recuperar también, Ana Belén, todo el trabajo de esas mujeres que han dibujado y que han hecho aportaciones? ¿Cómo podemos aprovechar para revivirlas y para...? Aquí en España, bueno, existe la Asociación de Autoras de cómics, es que se encarga concretamente de esto, de crear una genealogía de autoras que ya no existen en este país. Porque también lo que pasa es que en España, con el cómic, no ha tenido una industria que ha cuidado... No es como Bélgica, por ejemplo, no se ha cuidado la novela gráfica ni el TVO jamás. Hasta los 80, 70, con la editorial Bruguera, antes de eso, era prácticamente inexistente. Y sí que se hizo un cómic como femenino para las mujeres, con este de Pulita Campos, que era lo que a las mujeres supuestamente nos tenía que interesar, las historias de amor, chachihuay, y luego todo lo demás era para los hombres, ¿no? Entonces, claro, ahí acusamos que hay un gran vacío de referentes. Lo que está haciendo esta asociación es rescatar, porque hubo muchísimas mujeres que trabajaron en la industria editorial del cómic, hubo muchas mujeres que colorearon a hombres, hubo muchas mujeres que dibujaron y los hombres eran los guionistas. Entonces, hubo una mujer pionera en el humor gráfico que trató la cuestión de género, que fue Nuria Pompeya, que fallecía hace poco. Pero, claro, este tipo de información siempre han quedado completamente silenciadas. Y esta asociación lo que está haciendo es un poco rescatar su obra, intentar reeditar lo que humanamente pueden y puedan rescatar, y pues eso, que se haga un... revivirlas. Lo que aquí en España es relativamente reciente, porque es algo relativamente nuevo, una disciplina artística relativamente nueva, no es la pintura, no es el... Y, bueno, pues, ellas lo están haciendo, vamos, están rescatando el trabajo de estas mujeres que formaron parte de... Y, bueno... Voy a aprovechar este... como fin de bloque, por decirlo de alguna forma, para aprovechar que ha venido... Ha llegado ya Lucía y os la voy a presentar a... Perdón, estaba trabajando. Ya hemos avisado, hemos avisado. Bueno, Lucía Serrano es psicóloga, especialista en violencias machistas, y además es directora artística, junto con Oelia Lanegri Heredia, de Cuatro Mujeres, que es su último espectáculo, dentro de la compañía Cántabra, además de flamenca, al aire. Y vosotras os dedicáis un poco a rendir tributo a todas aquellas artistas reconocidas y desconocidas de la historia escrita, presentes y otras que ya han desaparecido y que durante siglos han estado nutriendo con su cante, con su baile, con el toque, esas fuentes de arte, esa fuente de arte que es el flamenco. Te voy a plantear la misma pregunta que las he planteado a ellas al principio, que nos hables un poco de este proyecto y de cómo llegas a él, de la experiencia que estáis teniendo a través de ello, pues un poco háblanos de lo que haces. Vamos a ponerlo en valor. Voy a intentarlo. No sé cuánto tiempo os habéis tirado el alma, no me quiero enrollar mucho, pero... A ver... Bueno, Cuatro Mujeres fue... que ha sido este último espectáculo. Sí que es cierto que la I.D. como compañía llevamos tres años y el resto de espectáculos que se han hecho pues eran de flamenco, ¿no? Representando cosas flamencas y demás. Pero... Para esta ocasión, que os lo decía, que para mí era un detalle importante, me reuní con Noelia La Negri. Que bueno, pues porque todos sepáis un poco muy resumidamente su historia, pues es una mujer, gitana, que toca el cajón profesionalmente. Hasta hace poco era la única mujer que profesionalmente tocaba el cajón en España. Y... Entonces ella ha tenido, aparte de otras muchas, una lucha muy importante por querer tocar el cajón. Sus padres querían que fuera bailaora o que fuera... Bailaora, básicamente, que es lo que tenía que ser una mujer dentro de su mundo, ¿no? Entonces, pues... Yo conocí a Noelia hace, pues, tres años y pico o así. Y... Eso, yo trabajo en el campo de la violencia de género y demás. Y ella, aparte del flamenco, está metida mucho en la lucha de la igualdad de la mujer dentro del pueblo gitano. Entonces eso como que nos unió. Era algo que estaba ahí y así. Y de repente, pues se nos ocurrió como... De entrada fue hacer un tributo, efectivamente, porque sí que hay mujeres que tocan el cajón. Ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia. De hecho, al principio, el flamenco, la mayoría de las personas que tocaban la guitarra eran mujeres. Pero en el momento que el flamenco se empezó a profesionalizar y a cobrar por ello y demás, pues a las mujeres... De hecho, bueno... Que tampoco me quiero meter mucho en ese mundo, pero por ejemplo, eh... Antaño, ahora también, aunque menos. Pues la mujer gitana flamenca podía cantar o podía bailar. Pero en el momento que se casaba tenía que dejar de subirse a un escenario. Entonces, pues bueno, con todo esto ha habido grandes mujeres a lo largo de la historia que han sido muy reconocidas y en el momento que se pasaron, pues se tuvieron que meter en casa. Ellas te dicen que fue por amor, que fue una decisión personal, que están encantadas por hacerlo, pero bueno... Y el espectáculo, pues era un homenaje a todas ellas. No sabíamos muy bien cómo... Para mí era la primera vez que dirigía un espectáculo, digamos, como con un mensaje. No simplemente, digamos, hacer artístico, de baile, de música. Y, pues por ahí, aunque no me queda decir nada, por ahí anda Hanna de Luque, que la pedimos la colaboración para que metiese unos poemas dentro del espectáculo. Entonces hay como un hilo conductor en el que se van contando diversas historias, luchas y sufrimientos. De... también como buenas, ¿eh? Pero va bastante por ahí. De la mujer que ha tenido que vivir. Y bueno, el mensaje final, eso sí, no encontrábamos... Sí que me gustaría comentaros que me he tirado meses, pues lo que hablabais un poco antes también por aquí con el cómic, lo poco que he oído al llegar, yo me he vuelto loca buscando poemas de mujeres sobre el flamenco y no encontraba, no encontraba por ningún sitio, he buscado, he escrito en la Comunidad de Madrid, he estado... Y no me aparecían, solo encontraba... Yo tengo muchos libros de flamenco, solo encontraba hombres y hombres y hombres y poemas de hombres y que eran muy bonitos, pero también me apetecía y la verdad es que me ha sido realmente complicado. Así que también ahí entró un poco Hanna, porque al principio ya solo iba a recitar los poemas que habíamos elegido, pero se nos quedaban cojos de... pues del mensaje, pues claro, todos estaban escritos desde una visión masculina, que para este caso pues no llevaba a la idea que nosotros queríamos. Y ahí ella ha portado con dos poemas maravillosos, de hecho el cierre del espectáculo y el texto final, pues está apuesta por otra luchadora, por la igualdad. Y no sé si me he enrollado mucho, os he contado como... eso es un poco la idea. No, yo puedo apuntar que estuve viéndolo y me pareció una pasada absoluta. Iba ya entregada, porque a mí el flamenco me gusta mucho, conocí a Lucía, la había visto, y yo iba como muy receptiva, porque bueno, pues iba a pasármelo guay, porque me iba... Pero claro, el que al final de todo el espectáculo te va llegando, hay un mensaje visualmente, de manera... bueno, pues por todos los sentidos, ¿no? Y el poema final pues acabía ahí como una loca. Como si estuviera viendo hacer el efecto. Nos ha sido difícil, ¿no? O sea, con la palabra está claro que es más fácil, pero con el cuerpo, con la música, no sabíamos en muchas ocasiones cómo llevar el mensaje que nosotros teníamos. Cada tema para nosotros era un mensaje, entonces a ver cómo lo llevas al final. Y ahí, para mí hubo una parte muy bonita, que sí que me gustaría resaltar, que para... Creo que fue la más visual, dentro del lenguaje no verbal, que era un tema instrumental, entonces estaban los dos guitarras, el percusionista, y estaban ellos tocando solos encima del... De hecho, ahí es uno de los poemas de Hannah, que habla maravillosamente sobre la música, y cómo nos podemos acoger a la música para salir de los problemas, y qué es lo que la pasó a Negri. Entonces están los... los chicos, los hombres, tocando, y de repente aparece Negri por la... por el escenario y demás, y es como que ellos la ignoran completamente. Esto me encanta porque fue una idea masculina, quiero decir, los chicos fueron los que la cortaron. Y entonces ella entra, y básicamente la ignoran completamente, y intentan acercarse, tal. Y entonces coge un mantón, que es como el típico elemento femenino dentro del flamenco, y entonces ellos la hacen caso. Y se lo pone, y es como, yo no quiero tocar esto, tal. Y de repente se va encontrando con diferentes objetos en otro cajón, y lo mismo la miran como diciendo, qué es lo que hace. Y bueno, pues como detalle, Negri es una... es la ganadora del concurso nacional de cajón. O sea, que encima es un pepino de mujer tocando el cajón, no... Total, que ya se mete con ellos y parte la pana ahí, y los otros se quedan como, ah, mira, si resulta en una mujer, podía tocar el cajón, y por ahí. Desde las industrias, desde las distintas industrias, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que vosotras veis o que habéis percibido de cara a hacer el trabajo que realizáis, no? Cada una desde la propia lógica o desde donde lo queráis enfocar, pero, ¿cuáles son...? ¿Habéis notado obstáculos especiales por tratar determinados temas, incluso por el simple hecho de ser mujeres, diferencias salariales, trabas, menos reconocimiento? O sea, ¿realmente es tan tangible como muchas creemos esa discriminación hacia el trabajo artístico de las mujeres dentro de los distintos ámbitos? Bueno, ya os he dicho, yo no me dedico profundamente a la música, entonces, cuando hago ese acercamiento, vamos, seguramente, que si hubiera aquí días músicas, tendrían cosas como más argumentadas que decir, ¿no? Yo lo que sí creo, bueno, pues que la música sí que es una industria muy... La industria de la música muy masculina que la mujer. Hablo del mainstream, ¿vale? De lo que nos llega desde que somos niñas ahí. Yo, sobre todo, donde veo es como... Si eres música o te dedicas a cantar, que ni siquiera hace falta que seas música, como sea tu aspecto físico, tiene una relevancia muy importante para que determinen si estás o no estás en el top. Y luego el relato. Vamos, el relato... Creo que por ahí ha ido mi pulsión de ir indagando e ir buscando. Y la maravilla y la gloria de encontrar eso, gente que hacía copla en los años 30 y que tenían una perspectiva. Porque el relato, bueno, pues como el relato casi en todas las disciplinas artísticas, es machista. Es así, ¿no? Y a mí me da pena. O sea, a mí me sigue fascinando cantarme yo en mi casa limosna de amores, pero he tenido que aprender a cantar eso como una interpretación, no como algo que realmente me lo creo y pienso que... Entonces me faltan esos referentes. También creo que los últimos años van apareciendo. No sé si van apareciendo o es que yo los busco. No lo tengo muy claro. Luego supongo eso, que a nivel ya de profesionalización hay atrás, pero como las hay en cualquiera otro de los ámbitos, ¿eh? Yo os hablo ya casi como cualquiera de vosotros, como persona que le gusta la música, y dice, pues si es que todas las canciones... El relato que me cuentan es el mismo del amor romántico, de me voy a morir sin ti, no te vayas... Bueno, ese tipo de cosas las tenemos en el tuétano ahí metidas. Y la heterogeneidad, ¿no? Todas las relaciones tienen que ser la misma. Cantada de mil maneras distintas, pero siempre la misma. Ese tipo de cosas yo sí creo que cualquiera de nosotros podemos reconocerlas en la música. Claro, es que tú sí que tienes que estar ahí a tupe. Yo, como muchas de las publicaciones que hago las hago por libres, en mi espacio y en mis redes, pues me puedo encontrar desde Mansplaining, que se lo hace muchísimo, me cuentan mi chiste o me lo mejoran, desde el cariño siempre, que es como, bueno, pues mira, a partir de ahora me haces tú los guiones, ¿vale? Y ya está, porque... El problema es que la gente se lo cree, y siguen haciéndome el Mansplaining. Y, bueno, en el único medio en el que trabajo ahora, que son los jueves, que es una revista que, pues, que está copada en su gran mayoría por hombres, aunque debo decir que hay una voluntad de cambio increíble por integrar más mujeres, hay récord histórico de mujeres ahora dibujando los jueves, sí que me gustaría que me encargasen más cosas, es cierto. Pero sí que hay una confianza en mí, y cobro exactamente lo mismo que mis compañeros. Pero las mujeres están dibujando para guionistas hombres, yo soy la única que se hace sus guiones y se dibuja sus páginas. Luego también ha habido muchas veces en las redes del jueves, los dibujantes del jueves somos muy odiados, sobre todo para la gente de derecha. Y somos como, vamos, nos atreveis, vamos a hacer un Charlie Hebdo, o sea, horribles. O sea, no hay día que me publiquen o jueguen una viñeta en el Twitter y me etiqueten, que me hablen de la Colau, de la Carmela, porque sí, a lo mejor la viñeta es del cambio climático, ¿no? Pero siempre hay alguien ahí, un hijo, un hijo, un hijo de mi y tal. No, joder, me piensas, déjame, vamos. Sí que es cierto que ahí ha habido veces que yo me he cohibido y he intentado poner la firma más pequeñita, o más... porque siempre hay bujarras que van ahí a saco y a veces he visto comentarios, ¿no? del tipo de, venga, sí, a la niña, ¿no? Este tipo de comentarios, cuando en realidad, vale que sí, me encarga muchas cosas sobre... Hace poco hice dos páginas sobre machismo en una especial de hijo de puta, que era como, era un insulto realmente machista, me resultaba como muy... me chocaba mucho. Entonces le di un giro dialéctico, porque dije, de entrada el lenguaje es muy machista, es que... ¿qué hago haciendo dos páginas sobre machismo en una revista que es un especial de un insulto machista, como el que más? Y... bueno, al final le di un giro total y dije, bueno, machismo para todos y puse a reverte, siendo... acosado, bueno, un montón de... o sea, es una locura, me disfrazé de gente feminazi, bueno... Me encargan mucho este tipo de cosas, porque saben que... que lo hago ahí como con mucha rabia y me desahogo bastante, pero... pero por lo general, me gustaría que me encargasen más cosas y que confiasen más en mí, no solamente para las cuestiones de este paro, que saben que... que voy a ir con familia a la canela, pero por lo demás, la cosa está cambiando, está mejorando y... y... yo estoy muy contenta de estar ahí el jueves, ahí... filmando y haciéndome los guiones, no dibujando para otros hombres, y bueno, ya está. Salvo esos... esos pequeños detalles, lo demás, todo bien. Estos detalles interesantes... que... a ver, yo en el flamenco... bueno... a ver, yo personalmente no lo he vivido, también yo estoy en el rol más femenino que hay dentro del flamenco, que es el bailaola, entonces... no te... pero... y también, ahora mismo estoy en Santander, que aquí hacer flamenco, es como muy aventurado, que por la vez tú sola y dos más, entonces... vas un poco como a tu bola, ¿no? no es lo mismo... cuando vivía en Madrid y tal, ahí... pues está todo el movimiento, y toda la lucha también. Pero bueno, sí que... iba a decir una cosa al principio, y luego la que habéis hablado, he pensado otra. La primera que iba a decir, que sí que es cierto, por personas que conozco, lo primero, no pues he arrepentido, por ejemplo con Negri, a Negri le ha pasado, cuando a una audición para un tablao, con el cajón gigante, detrás de la espalda, y cuando entra por la puerta, le dice, no, no, las bailadoras por allí. Y es como, pero si vengo a hacer la prueba del cajón, ¿por qué no puedo yo? Ha cobrado menos, ella sí que ha tenido esa lucha, yo personalmente no. Pero sí que es cierto, y esto es una opinión totalmente personal, que yo creo que en el flamenco crean mucho más las mujeres que los hombres. crean, ¿vale? Y crean ya, quiero decir, o tener una compañía, o moverla por ahí con una idea. Ahora hay más compañías masculinas que antes, pero toda un poco la revolución del flamenco en general ha venido por mujeres, sí que es cierto, por mujeres que se lo han luchado como solas, quiero decir, sin ayuda de las instituciones o así, menos dos o tres que sí que la tienen, y la tienen fuera de este país. Pero, no sé si hay especial más, es que la industria del flamenco como industria, hay poca, está muy poco, o sea, todavía estás metida en el arquetipo, perdón, en el epígrafe de Toleros y demás, o sea, que ni siquiera tienes dónde meterlo en el saco. Entonces... Sí, en la música, perdona, yo sí recuerdo algo que no me pasa a mí, porque yo no toco ningún instrumento, pero sí tengo amigas que tocan, y esa coletilla de, joder tía, tocas la guitarra, pareces un tío, la haces de puta madre, ¿sabes? Esa coletilla, muchas amigas me le dicen, es como, no sabes si tomártelo como de, o es que toco la guitarra muy bien, o es que se presupone que, iba a ser un pufo porque, soy una tía, tú también, ¿no? Pasa también con el dibujo, ¿dibujas como un tío? A mí me lo dicen evidentemente, porque me lo digo como un tío, pero, pero, pero dibujando, las amigas mías que dibujan en Marvel y tal, he visto como entran, ¿dibujas como un tío? Bueno, y enlazándolo también un poco con el flamenco, esa, Paco de Lucía, al que se le atribuye, no sé si será cierta o no, la frase de que las mujeres no pueden tocar bien la guitarra porque no tienen fuerza suficiente en la mano, ¿no? Es una... No se lo he oído nunca, ¿eh? Se le atribuye, se le atribuye, se le atribuye a eso. Bueno, las mujeres que tocan la guitarra, esa sí que, yo creo que más que las profesionistas, sí, están absolutamente vetadas. Yo conozco a una en Madrid, o sea, que se dedica profesionalmente a ello, aparte de tocar, y tristemente, el trabajo, consigue trabajo, pero la mayoría de trabajo se lo dan mujeres que luchan por la igualdad, y entonces se lo dan. Pero quiero decir, irte al cardamomo, o al casapatas, y entrar con tu guitarra, y tal, pues de momento yo no lo he visto todavía. Nunca he visto una guitarrista, yo, no sé si la habrá habido, pero... Yo conozco ahora, pero realmente forma parte de un grupo, el de Las Migas, que son uno de cuatro, ha habido transformaciones en esa formación, y... y sí que hay dos guitarristas, pero sí es verdad que ellas tienen su... Pero lo mueven ellas. Lo mueven ellas. Tienen su proyecto, aparte de Las Migas, su proyecto paralelo de ella, pero vamos, entrar en sitios así, como estos de Solera, no, ellas van haciendo su currito, por barbares, o sea, por bares, o por teatros, lo que sea, o festivales muy chiquititos, eso es... Y es la última que voy a formular yo, de verdad, animaros por favor a preguntar, porque yo he dicho que solo quería hacer la introducción, pero no os te estáis animando, no me estáis ayudando nada. Ya está. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿No? ¿Nadie? Pues nada. ¿Seguro? Obviamente no, nosotras... No, ya no has hecho nada. No, ya no has hecho nada. Obviamente os hemos elegido, porque para nosotras sois referentes, o sea, cuando nosotras buscábamos mujeres que estén aportando algo al feminismo, ¿no? Desde distintas artes y demás. Pero hay una pregunta típica que siempre se hace, ¿no? Y que la voy a hacer. ¿Qué referentes tenéis vosotras? Porque es muy importante, ¿no? Yo creo que es esas preguntas que a veces no se saben responder, porque tampoco sabes de dónde te viene, y porque a lo largo de las distintas épocas de la vida, pues el referente puede ser uno, puede ser otro, pero... Habladme un poco de referentes también, pues porque nosotras podamos coger ideas, y además de seguir siguiendo vuestros trabajos, empezar a seguir visibilizando y a conociendo más mujeres que trabajan, ¿no? Hacernos alguna recomendación de a qué seguir y por qué. Hay la que queráis. A ver, yo... Bueno, referentes a generales que tengo muchísimas, yo no sabría deciros... Pues esta es mi referente. Pero bueno, dentro del flamenco, que me habéis invitado por hablar de eso especialmente, Belén Maya, no sé si la conocéis, pero... De hecho yo he visto varios espectáculos en los últimos dos años que han sido los que me han animado a hacer este espectáculo de cuatro mujeres. Uno es el de Belén Maya, que le ha traído a Santander hace unos seis meses y le trae el año que viene. Le va a volver a traer porque se quedó... Le trajo a mi niña, que es pequeño y tal. Que se llama Romnia, pero podéis investigar. Entonces, Belén Maya es una hija de un gitano, familia tradicional flamenca, gitano Mario Maya. Y entonces ha vivido una lucha como mujer y la igualdad. Y es un espectáculo brutal hecho y además lo representa de una manera que yo no lo había visto nunca en mi vida. Pero sí que es cierto que en el flamenco, después de hacer cuatro mujeres, me he puesto a investigar más y ha habido muchos espectáculos, sobre todo como homenaje a la mujer. Que yo creo que, general, las bailadoras, cantadoras, tal... Pues sí que es cierto que igual no tienes el machismo dentro del flamenco, pero los alrededores sí. Quiero decir, yo cuando estaba en Madrid en el Tablao, por ejemplo, los señores, cantadores, gitanos, de tal, te miraban, y aparte como la palla esta que viene aquí, de metro y medio. Pero sí que tienen un trato diferente, claramente, con los hombres que con las mujeres. Entonces, Belén Mayasuna y luego os recomendaría también, y de hecho hay un reportaje en esto de Radio Televisión a la Carta, del espectáculo que ha hecho María Págex, que... Ay, madre, no sé si se llama Mujeres ahora o si me ha olvidado el nombre. Espérate. No, entonces, yo Carmen. Y este, si me permitís, os voy a dar un pequeño apunte. Me encanta porque no sé si sabéis la historia de Carmen, pero bueno, en general es bastante machista y desgarradora y tal. Ha habido millones de versiones de Carmen, y sobre todo dentro del flamenco, la mayoría hechas por hombre, y la mayoría con esa visión machista de una mujer sufridora, que tiene que aguantarlo todo y tal. Entonces ella, de hecho ella trabajó en una versión de Carmen. Y decidió hacer una cosa completamente diferente y desde otra visión. En plan, yo voy a homenajear a Carmen, pero a mi Carmen. A lo que yo creo que considero que es una superviviente la vida. Entonces el espectáculo es precioso. Musicalmente, por ejemplo, en 4 Mujeres lo hemos tenido que hacer dentro del flamenco. Elegir letras que no sean machistas es complicado. Porque la mayoría, o sea, yo he bailado una soleada en el tablao que te canta, te voy a clavar el puñal en los ojos, mujer, porque saliste y no viniste. Yo que sé cosas que os digo extremas. Y sí, sí, tal cual. Que de hecho mis alumnas cuando están en clase a veces, y pum, bailas algo tal, y luego digo, ¿habéis escuchado lo que ha dicho? No, no, tal. Y las dices, no, pues eso, que les daba un puñal. Y todas como, madre mía, yo no quiero bailar eso. Pero sí que es cierto que las letras. Me he enrollado un montón. Os dejo con María Pagés y Valentina, sobre todo. Desde vuestros diferentes focos de arte, ¿cómo encajáis la violencia de género? ¿Qué le aportáis? ¿Cómo la veis desde cada uno de vuestros...? ¿Qué aportación se puede hacer? Sí, sí, sí. ¿O si la hacéis o en qué os fijáis? ¿Cómo lo plasmáis? Yo, personalmente, solo he sido capaz, a través de cambiar el relato. O sea, a la hora de escribir letras, bueno, abordarlo. Pero me cuesta mucho, ¿eh? Yo siempre tengo mucho miedo como que caiga en una frivolización. Pero creo que tiene también que ver con que yo todavía no me siento compositora, ni, ¿sabes? Que es algo como que yo también me siento que estoy aprendiendo y haciendo cositas que me voy atreviendo. Quizás si yo me sintiera con herramientas realmente literarias o musicales para ir a saco, podría contarlo de una manera más frontal. Sí. Hasta ahora lo único que mi aportación es a través de contar una historia y, bueno, de sumarme a cualquier acción que vaya contra eso o que busque medios para luchar contra eso. Entonces, yo me sumo solidariamente, pues, a cantar o a recitar o algo. Sí. Pero creo que tiene que ver con mis limitaciones de la disciplina de la que estamos hablando. Que, pues, ya os he dicho desde el principio que yo estar aquí como música, pues, no, no. No es así. No te lo crees, ¿no? No, no, no. Aos, no. No lo he dicho. Bueno, yo, en mi caso, sí que tengo un empeño claro y cada 8 de marzo en intentar explicar el día para que se encienda bien y no se convierta en felicidades mujer, toma esta rosa. ¡Qué guapas! Un tratamiento de un spa, ¿no? Por ser mujer. Y, bueno, en el tema de la violencia de género, lo único que ha hecho, bueno, es el cartel que estaba puesto para el acto. No sé si lo has visto. ¿Has visto el cartel que había...? Bueno, estaba hablando contigo. Ah, vale. Bueno, pues, hice un... Puse para el 25M, pues, generé recursos en todos los idiomas oficiales de España, para que la gente pudiera descargarlos y pudiera manifestarse con ellos. Lo que pasa es que luego me llegó una, que esto es muy fuerte, y dice, es que mira, los hombres también sufren maltrato. Podrías dibujar un Superman, no sé qué, para que mis chicos lleven una camiseta. Y yo, mira, perdón, ya no te flipes, que yo estoy llevando un cartel para que lo saquéis a la manifestación. Y yo no vengáis aquí a pedirme ya dibujos a la carta, porque esto ya me parece de flipar. Es que a los hombres también les pega, amigo. Que te vas a ir a manifestarte también con una camiseta de... Y yo no me voy a hacer ahí. Bueno, en fin, locuras. Hice esto y soy una Wonder Woman y una Catwoman, solo una manta de cojones, ¿vale? Pues, bailando, ¿o? Y es lo único hasta el momento que he tenido oportunidad de hacer, porque realmente, solo llevo tres años así, como dibujando por este tema. Y, sobre todo, tengo clarísimo que jamás voy a hacer a la víctima siendo oprimida. Siempre... Siempre le doy el giro completamente, como hice con la página del jueves esta de... No quería... Porque, claro, si dibujaba machistas, tenía que dibujar a mujeres sufriendo situaciones de machismo. Y dije, mira, no. Voy a dibujar a Paco Mabrenda recibiendo un woman's plane. Voy a dibujar... Hice... Yo doy el giro siempre. Y eso es lo único que he hecho hasta el momento. Te da un montón. Te da un montón, está bien. A ver, si me deja. A mí también me pide eso, ¿eh? Ya te digo. Me pide más trabajar desde la figura empoderada. Y, además, eso, es que me da como mucha cosa. Cuando a veces me pongo ahí como a escribir algo, contar esas cosas para que encaje en una estructura musical y repetir el estribillo cuatro veces y... ¿Sabes? Que luego me parece como... Ufff... Pero tú no has sido víctima, ¿no? Claro. Pero si yo hubiera sido víctima, una cosa es que si yo hubiera sido víctima... Cuéntame igual. Pues... Por exorcizar... Por... 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 Por sacarlo, ¿no? Sí que lo haría. Pero... Cuando no es mi historia, no... Sobre todo mucho respeto con este tema. Mmm... Claro. Yo... A ver... Yo dentro del flamenco no... Ya os digo que es la primera vez que me ponía a hacer algo, como un mensaje. Mmm... Os voy a hacer otro apunte. Que cuando... En el espectáculo este de Belén Maya... Yo es lo único que he visto directo de violencia de género dentro del flamenco... Mmm... Muy cañero, por lo que decías tú antes. También, o sea, te pones a hacer algo y verlo en el sentido artístico. Ella... No sé si se conocéis de flamenco. La Seguirilla es uno de los palos más... Profundos, con un cante más desgarrador, que canta el dolor, la muerte, tal... Y entonces se baila una Seguirilla... No me digáis cómo lo consigue, pero continuamente como si la estuvieran pegando en una paliza sin parar durante los siete minutos. O sea, la gente, salimos de ahí absolutamente destrozados, o sea, fue muy cañero. Y eso es lo más específico que he visto dentro del flamenco. Cuando hicimos cuatro mujeres, creo que por un lado teníamos también como el querer dar el giro de empoderar... O sea, no debo dejar eso de lado, por supuesto, pero bueno, sobre todo empoderadas que han conseguido salir, han conseguido luchar, han conseguido... Pero tengo una anécdota muy curiosa, que también tiene que ver con Hanna, que está ahí a tu lado... Que cuando la pedí hacer el poema final, que nos faltaba como el mensaje y demás... Pues ella le dio muchas vueltas, lo pensó, tal... Y al final me dice, te lo he mandado. Y yo leí, yo cuando leí dije, esto es brutal, era lo que quería y tal... Pero no me acuerdo cómo era, Hanna, yo no sé si tú te acuerdas... Bueno, escribía, describía a las mujeres que éramos como un volcán en ebullición o algo así... Yo no lo sé decir con mis palabras, ¿vale? Que era mucho más bonito. De hecho, era un seísmo y... Pero luego decía, no sé con qué palabras tampoco, nos tratan mal, no sé qué, incluso nos matan. Y Hanna me decía, uff, igual es una frase, sabes, como demasiado dura para meter ahí... Y le estuvimos como dando la vuelta y fue como, no, o sea, vamos a ponerla porque es real... Y no podemos quitarla de un homenaje a la mujer, un homenaje al sufrimiento de la mujer... Y de hecho, yo... Esto ya es mi visión, mira, tú que estuviste viendo el espectáculo desde fuera... A mí nunca me había pasado, yo en los espectáculos que he hecho... Siempre la gente le canta, te aplaude, ves a gente que está emocionada, más, menos, tal... Pero... Sí que es cierto que cuando leyó el último poema y terminó el espectáculo, porque se cerraba con eso... Salimos a saludar, ¿no? Como siempre, tal... Y de repente me coge y me dice otra bailadora que está conmigo... Y me dice, Lucia, mira al público... Y yo miré y estaba, o sea, más de la mitad del teatro llorando, pero con pucheros... O sea, no en plan, se me está cayendo una lagrimina... Sino normalmente como... Y dije, pues les ha llegado... Y me alegré de haber metido eso, porque había que quitarlo, ¿no? O sea, era algo que tenía que ver con la mujer y claramente... Están matando muchísimas mujeres, es inacertable, entonces tenía que estar ahí... Pero sólo fue una palabra, creo que es suficiente. Como que en el contexto actual en el que nos estamos desarrollando, hay como dos vertientes del feminismo. Una de las vertientes del feminismo real, de apoyo mutuo, de espacios de empoderamiento, de desarrollos en diversas áreas, pues, culturales, artísticas y demás... Y luego como que el feminismo también se está viendo siendo como un objeto de consumo. Como un instrumento del capitalismo para lucrarse el país a publicar tipos de feminismo en la sección moda, porque el feminismo es guay y vende. A manciarte a base con una camiseta, yo soy feminista, y jo, es genial. Y este uso del feminismo como instrumento del capitalismo, ¿cómo creéis que puede afectar al desarrollo de todas las áreas que trabajáis? Tú, por ejemplo, como escritora, o como bailadora, o como música, ¿cómo se puede mercantilizar ese feminismo y cómo os puede afectar y no os puede afectar a los demás? Yo, como tú has dicho, es moda, ¿no? En las modas, lo bueno que tienen también es que son pasajeras. Al final, espero que... También tiene algo positivo, que es que... Se habla. Que antes no se hacía. Entonces, yo creo que tarde o temprano esta burbuja terminará explotando y Amancio, pues, sacará camisetas de... ¡Oh, soy machista! Pues, esperaba lo guay, esperaba el machismo. No sé. Supongo que... Que por lo menos se habla. Es que, ya te digo, que yo no tengo ni idea de... Estoy aprendiendo ahora que la feminista no era consciente de que lo era. Y esto es gracias a... Pues, a que Amancio... Gracias a Amancio. Y a Beyoncé. Y a las Kardashian, ¿no? Las Kardashian también llevaban una camiseta de feminista. Pues, mira, por lo menos ese mensaje, ¿no? A lo mejor habrá alguien que lo vea y diga... ¿Qué se le quita esto de feminismo? Y se mete a la Wikipedia y diga... Pues, da igualdad para mujeres o cuánto. Y dice, ah, es que no somos iguales, ¿no? Y a lo mejor ahí empiezan a profundizar. A lo menos sea una que quieras que no. Bien o mal, ¿no? A mí me cuesta un poco... Estoy un poco como neurótica con ese tema. Porque me cuesta invalidar el mensaje o el trabajo que cada una esté haciendo desde el punto en el que está. Quiero decir que nadie es feminista cuando nace. Es un aprendizaje. Y el recorrido... Cada una estamos en un punto. Entonces, a mí, si... Si Beyoncé o Jennifer López de pronto dicen, soy feminista, me cuesta... Boa, me chirría, ¿no? Pero digo, joder, es que igual la tía realmente está haciendo ahí su proceso... Me cuesta invalidarla a ella porque no puedo sentirla como una colega que pues estará ahí aprendiendo. O sea, que yo hace diez años pues igual, ¿sabes? Hubiera dicho, ostras, qué guay la Beyoncé, ¿sabes? Lo que me asusta es... Bueno, pues como... Pero me asusta esto como me asusta todo lo que... O sea, que ir contra el cáncer de mama también es mercado ahora mismo. Entonces, me asusta cómo el mercado se hace con todo lo que puede generar consumo. Hace poco... No ya dentro del mundo del arte, ¿no? Pero hace dos o tres semanas... Dos semanas, coño. Ha sido por lo del 8 de marzo. Bueno, pues había un programa en la televisión, un domingo, tal... Y digo, mira qué guay, van a hablar de feminismo, mujeres de la política... Y coño... O sea, yo por un lado decía yo, qué guay. Qué guay. O sea, esto mi padre no lo ha visto nunca. Iba a sentarse y iba a verlo, ¿no? Pero claro, yo me fui a la cama diciendo... Coño, pues si somos feministas todas. Si da igual el partido, que resulta que ahora todos somos feministas... ¿Sabes? Me dicen como con esta cosa así... Qué perverso. No, Arrimar no lo era, no sé si... Pero todas acabaron diciendo, bueno, si el feminismo es la igualdad de hombres y mujeres, por supuesto, yo soy feminista. Y entonces yo me fui diciendo, qué perverso, porque realmente está tan distorsionado todo, que han cubierto audiencia tal... Y todas eran feministas, porque todas estaban a favor de la igualdad y todas tenían un discurso preparadísimo, pero tampoco... Sí, esa era la definición, pero es verdad. Sí, claro. Tampoco vivo que... Pues no sé, no sé responderte. O sea, es algo pues que tenemos que hacerle frente a eso, como cuando el capitalismo se hace con cualquier otro... Con todo lo eco, ahora pues hay que ser eco y lo sostenible... Yo qué sé, es como con todo. Pero sí te digo que cuando salen estas campañas a saco ahora con la Emma Watson, ¿no? Que también me cuesta ponerme en contra de Emma Watson. ¿Sabes? Si fuera ella, a mí me gustaría poderme sentar y decirle... Me cuesta ponerme en contra de la Cristina Pedrochi. Aunque me parezca horrible que tenga que... Pero me cuesta, a mí me gustaría sentarme con ella y decirle... Joder, tía, pero qué raro es esto, ¿no? Que tú salgas ahí... Bueno... Pero me cuesta ya saco, papá. Sí, porque me parece como demasiado perverso todo el juego y al final es como echarnos encima de nosotras esta cosa de... Es que las tías es lo peor con las tías... No sé, es... A mí se me pone un poco la pelación. Pero hay positiva. Es moda. Claro, si moda... Tengo que ser otra cosa. Tengo que ser otra cosa. ¿Qué espejo dibujar el jueves si no existiera esta moda? No. Yo dibujo el jueves por mí misma, no creo que haya sido por nada de feminismo. De hecho, la primera página que dibujé, el jueves, iba sobre el programa Mejor Llama Pilar, este de la pareja... Y a mí, sobre todo, me dan cosas, temas... Todo lo anti-cookie, pues... Métete con Mr. Wonderful, pues... Ahí va, lo he leído. Siempre me lo dan a mí. Saben que voy a ir. Pero... Sí que me suelen dar este tipo de cuestiones porque saben que voy a... Voy a sacar a Yel. Pero, por lo demás, no creo que haya afectado el... El hecho de que se haya puesto el mar femenino. Qué va. Me lo he ganado yo sola. Me lo he ganado con mi coño. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Bueno, por ahí, por ahí. Es una pregunta... Me gustaría saber cómo se llama tu grupo y si das conciertos por aquí, tú... Sí. Vale, sí, tal. Vero lo presentó, estoy en The Spanish Peasant. Sí, es que no hablo de mí. Vale, es campesino o pueblerino español, ¿vale? The Spanish Peasant. Esa es una banda de temas propios y tal. Muy guay, muy guay, maravillosa. Y el otro proyecto es también muy guay, muy guay. Es Joe Ventisca, que es un personaje de ficción de Huckleberries. Y esas son versiones de los años 30, 40, de la tradición así, música norteamericana. Imagínate que estás ahí en el delta del Mississippi, pues lo que imaginamos que puede sonar ahí en ese... Y hablando de referentes ahí, es una bomba. O sea, a mí lo que me está gustando es indagar y ver que en los años 30 y 40 había tías que dentro de ese contexto, evidentemente, hay temas desde un emp... O sea, muy empoderadas, ¿no? Hay temas... Una tipa que cuenta cuando se aprueba la ley del divorcio en su estado y por fin puede tener su piso para ella sola, y además coquetea con el juez durante el juicio porque es monísimo, ¿no? Y se llama No Man's Mama, por ejemplo, y es del año 30 y pico. Está Bessie Smith, que era una negra maravillosa, y todos los temas son súper cañeros. Pues eso, desde que mi chico me trata mal y lo próximo que voy a hacer es contratar directamente al abogado y comprarme la pistola que necesito para acabar con esto, la silla eléctrica, o sea que... Evidentemente, estamos en su contexto, pero me parecen letras que empoderan y que... Y en la copla, por paralelismo, ¿no? Indagando por ahí dije yo, pues es que a mí me gusta mucho la copla y... Pero claro, cuando se me abrió la cabeza con el feminismo, era una faena, ¿sabes? Era una faena tremenda, porque todas las canciones que yo cantaba ahí como de sentidas, pues... Y resulta que también, bueno, pues vas indagando y hay poquitas cosas porque no se han conservado casi ninguna. O sea, lo que es difícil es encontrar los archivos sonoros. Pero, bueno, pues desde Juanita Reina, que tiene por ahí algún tema compuesta y sin novio, pero de morirte, de maravilloso. Y la última que he descubierto, os la pongo por ahí, se llama Amalia Molina, y tiene un tema que es la diputada, es del año 31. Y bueno, 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 eso es gloria bendita, de verdad, ¿eh? Y indagando por ahí, me di cuenta que dentro de la copla y también del flamenco, sí es verdad que ha habido como, a lo largo de la historia, mujeres súper empoderadas. Primero, porque yo creo que el trabajo físico con el cuerpo, creo que ya, o sea, el que tengas que mover la pelvis, yo creo que eso ya te da otra manera de estar en el mundo, seguro, ¿no? Y, pero había mujeres que de pronto empezaron a ganar su pasta y empezaron a viajar. Y empezaron a, o sea, aunque estuvieran dentro de un mundo eminentemente, que no las permitía salir de ser bailadora o cantadora, ¿no? Pero de pronto tenían su dinero, viajaban, veían otras realidades y empezaban a crear. Y creo que eso sí ha generado una estirpe dentro de copla flamenco, no es lo mismo, pero bueno, están ahí como mota. Una estirpe de mujeres súper empoderadas. Y creo que tiene que ver con eso. En los años 40 no era fácil que tú tuvieras tu dinero y de pronto te fueras de gira por España o te fueras a hacer las Américas, ¿no? La Concha Piquer te puede gustar más o menos, te puede volver más jara donde está colocada, también porque es como que siempre necesitamos colocar a la gente. Pero es una tía que tú ves su trayectoria y alucinas. Porque estaba en Nueva York en el 30 y pico, ¿no? Entonces, me gusta mucho hablar de referentes actuales, pero me gusta mucho indagar. ¿Nos podrías dar algún nombre? ¿De actuales? No actuales, sino, bueno, en general de mujeres que te hayan impresionado de la música. Pues Bessie Smith, esta negra maravillosa, que os digo. Nina, Simone, que no sé, hay mil montones, ¿no? Y me gusta ahora mucho el hip hop, yo no soy hip hopera, pero pues esto, que me gusta escuchar todo. Y me gusta mucho en el hip, a ver, también hay un hip hop muy malo, ¿eh? Que por el mensaje se pasa a la parte, pero el hip hop que se está haciendo en Latinoamérica para mí ha recuperado la pulsión combativa que entiendo que tiene que tener el hip hop y hay mujeres contando cosas muy interesantes desde el hip hop. Virginia Rodrigo, las crudas cubensi, brutales. Están con el mensaje queer ahí, el rollo queer a través de las letras. Y luego, pues de aquí, me había apuntado algunas, ¿eh? Wicca, que aunque tiene como esa doble cosa, ¿no? Pues eso, que es maravilloso, la sigues escuchando cantar Niña de Fuego y se te cruje el corazón, pero luego ya hace sus composiciones, pues de una perspectiva yo creo que rupturista y feminista. La chica, que era bailadora además, y mezcla un espectáculo medio cabaret, pop, folk, bueno, no sé, es una cosa muy peculiar y también tiene un mensaje, cambia el relato. Y luego ya en el punk y, joder, y Maritrini. ¿Por qué no? No, no, es que Maritrini era feminista, joder, y tenía ahí, o sea, y escuchas los temas y de pronto dices, coño, esta tía estaba diciendo cosas súper potentes cuando aquí nadie abría la boca, ¿no? Violeta Parra, no sé, hay mucha gente, hay mucha gente. Solamente que están como fuera de, tienes que hacer como el esfuerzo de ponerte a buscar. Música feminista, y ya os digo que hay cosas muy malas que musicalmente me aterrorizan, pero bueno, llegas a otras. Y ahora mismo, yo buscando así en el flamenco, que es donde estoy ahí como interesadísima, he descubierto a una tipa que es Alicia Carrasco. Tiene un proyecto precioso multidisciplinar porque ella fusiona flamenco, jazz, luego hay un tipo pintando y una bailadora que no recuerdo el nombre. Y el proyecto se llama Mujer Clórica, no Clónica, Clórica. Uno de los vídeos que tiene grabado es un homenaje a las Trece Rosas, y es muy guay. Bueno, pues gracias, nos ha apuntado. Nos queda una de referentes y no hay otra pregunta cerca, y si no, no. Yo entiendo como referentes lo que tú has mamado, lo que te ha llevado a hacer lo que tú haces hoy en día, y claro, todos mis referentes son masculinos. Entonces, mejor no os voy a decir referentes masculinos, os voy a decir mujeres que he conocido a posteriori, que creo que han hecho cosas realmente interesantes. Una es María Colino, que es una dibujante que también se dice, ¡dibujas como un hombre! Que esta mujer tiene una especie de fanzine que se llama Margarita, que edita una librería feminista, la librería de mujeres de Madrid, la librería de mujeres de Madrid, no diré mujeres y compañías, la librería de mujeres que es brutal, es un feminista, es brutal, tenéis tu contrarre como sea. No sé si lo tenéis por aquí o... María Colino, que también se hartó de todo, y se fue a vivir a Amazonas y está miedo, no se sabe nada de esta mujer, y se hace una pena porque es una dibujante espectacular. Y luego el trabajo de Nuria Pompeya, que también están intentando reeditar, lo que es muy interesante, que era una mujer periodista de transición, hizo un libro que se llama Maternasis, que cuestionaba un poco el papel de la mujer obligada a ser madre por narices, y todos los obstáculos que tenía profesionalmente con respecto a los hombres, que no quedan de libros de este libro. Tenía varios, pero claro, van a reeditarlos. Y yo creo que ya está, porque todo lo demás os puedo decir a mis amigas de ahora, que son mis colegas, mis maravillosas amigas, mis comadres, Monzo Espagueti, Moderna del Pueblo, Agustina Guerrero, Laura Pacheco, y pues son mis amigas, y les recomiendo. Pero ya las seguís, ya las seguís, entonces queda un poco mal. ¡Ah, recomiendo mis amigas! No, pero queda muy bien. Pero claro, son referentes ahora que, pues, en verdad somos referentes las unas de las otras, ¿no? No, no es... Pero claro, los masculinos no lo voy a dar. Cuando me imagino que de pequeña leías el jueves, ¿alguna vez te imaginaste que en esa revista tan... yo creo que era una revista para hombres? Sí. Realmente. Sí, sí. A muy pocas mujeres de mi edad, o de mi generación, he conocido que hayan leído el jueves. Entonces, tú cuando... Yo te imagino a ti, ¿no? Con 12, 14, 15 años, leyendo el jueves. Más chica. O más pequeña, leyendo... Pues eso, cuando veías a Clara de noche, o las viñetas de Mamen, ¿cómo se trataba la mujer? Mamen me encantaba. Mamen era... Fantástica. Para mí es un sueño hecho realidad. Los personajes de... Esos dos personajes en concreto, pero... Sí. El tratamiento que había en la revista, la tía en tetas que te ponían... Esos son... Los chistes típicos sexistas de... Realmente tengo que decir que en los jóvenes siempre ha habido mujeres trabajando en redacción. En redacción. Y... Y claro... Estamos... De ese tipo de humor estamos tan acostumbrados ya, que formaba parte de la normalidad. También de niña, evidentemente no era feminista. Era... Pero tú te imaginabas. Era curiosa. Era curiosa. Era curiosa. Te imaginabas la... Pues... En algún momento sí soñaba con ello. Y claro, la verdad es muy guay. Lo comentaban y decían... Que es el trabajo más guay que tengo en mi vida, ¿no? Y yo... Estoy aquí... ¿No? Que me acuerdo de... De cogerse a mis tíos, y meterme en el cuarto de baño, cerrar la... Y ir corriendo a mirar mamen por... Y... Estaría follando... Y dices... Madre mía, yo ahora estoy dibujando ahí. Eh... Pues... Imagino que en algún momento sí. Pero claro, también yo me desincuncule del dibujo, y... Desestimé completamente de poder dedicarme a ello. Que en tan poco tiempo, porque... Dibujando llevo tres años, así... Espabilando con el tema. Hayan todos los jueves, pues... A mí es como... Pero claro, como los jueves ahora estamos los malos, porque se fueron todos los buenos. Pero sí, es muy guay. Es muy guay eso de... Joder, si yo leía esto. Es muy guay. A ver lo que dura. Sí. Y... Ya está. Bueno, pues... Si no hay ninguna más... Lo vamos a dejar aquí. Si hay alguna que no os hayáis atrevido a decir en alto, pues... Pillarlas antes de que salgan por la puerta. Daros las gracias por habernos acompañado esta tarde. Sobre todo a vosotras por haber aceptado la propuesta. Espero que... Que lo hayáis disfrutado todos y todas. Y bueno, pues... Nos vemos en la siguiente. Gracias. Aplausos. 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 Vamos a sacar los ojos para el Jimmy. Gracias por ver el video.